This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Que onda amigos, que onda amigos como están Los saluda su compadito Salas Timbal Amigos esta vez venimos de visita a la maquina de 5, 6, 7 bolas de 5 varotes Esta vez vamos a apostar 700 varos y vamos a ver como nos va Esta vez vamos a estar apostándole por 5 Ya saben amigos apóyeme con su like Y bueno suscríbanse, a la verga ya le di por 9, ni puedo Ya vamos a probarla amigos, vamos a ver cuánto se está dando Me presioné de más porque estoy sacando apenitas los saludos Quiero mandar algunos saludos Un saludo a Saúl Saizenter, a Giovanni Rojas, Daniel García, al Güero El Mayo y a Oscar Varela Un saludo a todos ellos amigos Ya saben que si quieres un saludo aquí en el canal por favor también escríbelo ahí en los comentarios Y claro que sí, ay chiquita En algún video te vamos a saludar Tenga tu madre perro Esta chingadera siempre me viene a fregar los juegos luego lo que voy iniciando Es que prácticamente te condiciona a los premios pequeños amigos Por eso es que muchas veces también no le doy como que mucha importancia o me empiezan a encabronar por meter esta once A la madre se vino hasta la pinche pinche Pero vamos a seguir dándole ahora si por 5 amigos Cámara Nos dio la número 5 y la 13 Pues por lo que debemos ver amigos nos está dando 3 banderitas Ah esa pinche argentina está super chingoncínimo A huevos a pinche 3 Entró bonita eh amigos Entró bonita Ahora el pinche problema es que entran las otras Ay esa chiquita fija de su pinche madre Pensé que si se quedaba ahí amigos Se resume a el pinche once hijo de su madre Es que se resume prácticamente a las orillas el 9 y el 16 amigos Si o venir a agregarle a la pinche quince A huevo Tenía que ser 5 y 16 Amigos hay por ahí algunos de ustedes decían que Que conocían sobre máquinas o algo así Como saber cuando es una máquina que apenas acaban de formatear amigos Porque me andaba diciendo ahí un suscriptor que Muchas veces la formatean y por eso nos dan en la madre luego luego Esa madre no me la sabía Vamos a buscar esa 6 chiquita Esa 6 para luego buscarla en la pinche 2 y la 3 A huevo Y podríamos hacer una pinche hilera de 8 números No mames Se está haciendo del rogar Ah no mames Qué pedo ya prácticamente ahí la teníamos Qué pedo no quiso botar la culera Vámonos con otro juego amigos Sigue dándose el maldito once eh También ahí los números Y acá en el tablero cuando ya los metemos Muy chiquita A huevo prendió la pinche 8 Como de que no esta de tu pinche de madre A huevo Chinga tu puta perro 11 No mames no me vais a hacer tus mamadas Bueno por lo menos esa pinche 4 Yo buscaba la 10 para podernos ir por la 5 todavía amigos Bien robámonos macizo Vamos a echarle por 9 Una vez porque entonces Puede que nada más nos traiga bailando Ni siquiera nos va a dejar ganarle algo Ay qué bonitos Ojalá se quedaran así Yo estoy seguro que nos va a dar un Brasil amigo Ahorita van a ver A la madre Ya no más nos dio dos banderitas Ya le bajo de yema A huevo Bueno está buenísima eh Todavía está buena esa Hija de tu pinche de madre Perro 7 A huevo ya Complétale tu no Eso es todo Hija de tu pinche de madre Pues ya llevábamos algo de ganancia De hecho todavía llevábamos un poquito Y el baro creo Venga tu madre Se quedó ahí abajo Esta voz no es porque Cayó como anillo al dedo Pero Bueno ya está bien chiquita No pinche Tres hijos de tu pinche madre Chinga tu madre Nada más me confío en ese pinche bonus Se fue al de la orilla ¿Qué haces acá? No mames Pierro 14 Cuatro y diez La madre ya se trabo La madre ya se quedaron ahí Últimamente cada vez que jugaron esta madre Como que de repente se traba Cámara Le volvió a subir a tres banderas Ah pinche uno Y cuando lo busco No entra así La gente que mala onda Cámara Ojalá nos hubiera dado un pinche Brasil No mames Si hubiera metido a este Todavía nos prendía Correa Correa Ahora yo voy Correa y todavía Podíamos ir a ese pinche 16 No mames Pero nada más nos está dando Las pobrecitas Es que la bronca Es de que si le llegamos A ganar una buena Bueno no tan buena Nos va a cargar El payaso Ya no va a querer Dar más banderas Cámara chiquita Estuvo aquí Cooperando A huevo Es a doce Chinga Tu madre Pensé que así Le iba a aventar Para la catorce Vámonos con otro jueguito Vámonos con otro jueguito Vámonos con otro jueguito Amigos Cámara ahí viene La liviane Buena chiquita Nada más déjala bajar Un bonus Que me la prenda Y papá Yo no respondo Es a catorce Es un dolor de cabeza Vámonos con otro jueguito Un mexico chiquita Tres hijos de pinche madre Vaya Vaya vamos a perder Las pinches esperanzas De Si a huevo Tenía que ser Un mexico ¿Por qué no? Venir a rematarla La pinche catorce ¿No? Culera A huevo Buenísima Vamos a ver Si se va a poder Armar el pinche México ¿Qué onda? Cierro Pues cámara Estamos prendiendo Ese pinche Alemania No hay de otra Todo o nada Pues nada Me va a decir La culera No A huevo Buenísima Esa pinche Ocho Amigos Ya por lo menos Nos estamos recuperando De una pinche Madriza Segura Que nos estaba dando La pinche máquina A huevo Vamos a darle Otro ratito Y ya después Nos retiramos Y nada más Con que saque Otro premio Ya sea Un Alemania O un pinche Inglaterra De ahí en adelante Y pues yo me retiro Nos dio nada más Un pinche Estados Unidos Y un México Amigos A huevo Hasta la pensaste A huevo Con esa doce Buenísima Ese siguiente Chiquita Uuuuh No mames Nada más le diste Un besito Y te fuiste Vamos a buscar Voy a buscarla ¿Dónde? Las peladas Ya entraron Como quiera que sea Ah no mames Catorce No mames Que pedo Pinche torsón De mierda No mames No 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 Mames Que paso delante Que ya estabas En la once Hija de la madre A huevo Ahí está Bien Ahí está Amigos Una difícil Decisión Amigos No sé Si aventarla Para la catorce O para Para la Pinche siete Pues yo creo Que la voy a mandar Hasta la catorce Amigos Venga A la siete Vamos a ver Si no Con esto Despido el video Tenga Tomar Perro Un hijo De la madre Y bueno amigos Yo los despido Nos vemos Hasta el siguiente Video Yo la neta Mejor me voy Se paso delante Ese pinche México Nos vemos Hasta el siguiente Video amigos Y bueno